Este ciclo del puente que trata de integrar distintos lenguajes vinculados a la literatura y a la palabra. En este caso vamos a tener hoy, bueno, la actuación como están por ahí escuchando de fondo, la prueba de sonido de Gary Di Pietro junto a Erika Brom y a Facundo Aquilini. Vamos a tener también como lectores a Raúl Dallup y a Viviana Artascos. Va a estar participando también con su poesía Rocío Lanfranco. Y vamos a tener danza con María José Pacayuta. Así que ahí está un poco la integración de estas distintas expresiones de la palabra y también en este caso la danza sumándose, más además todo lo que ofrece el lugar este maravilloso que tenemos aquí, la Feria de Libros, que está en plena actividad ahora. Y bueno, la gente también puede compartir algo para comer, para tomar. La verdad que está buenísimo y bueno, de este modo queremos cerrar un ciclo que ya habíamos hecho el año pasado, que funcionó súper bien, que volvió a funcionar muy bien este año. Y bueno, venimos hoy a darle este cierre por ahora al menos. Venimos a presentar al Puente de la Palabra una producción en papel que hemos realizado, que se llama Paraná Ilustrada, que es un álbum de figuritas con motivos de la ciudad de Paraná, realizada por artistas locales. Es muy importante para todos los hacedores de la cultura paranaense y regional, espacios como este, en el que permite justamente el intercambio, el conocer qué se está produciendo, qué se está haciendo, un modo de que la cultura, que es central en la identidad de la ciudad y de la población y de la sociedad, poder intercambiar, poder conversar y apreciar qué hacen los artistas de la ciudad. La editorial y Cultura me han invitado, gentilmente, a participar de este hermoso espacio, entrelazando la palabra y también la música y la venta de libros y la tertulia que se hace aquí, en este espacio encantador. Vamos a hacer con Raúl Dallup, actor y director teatral, vamos a ser relatores, digamos, enlazando historias y poetas y poesías, digamos, sobre el carnaval, que más en esta época, en febrero, en el mes de los carnavales y de la fantasía, participando con músicos locales, poetas locales y, bueno, la gente que también está en la exposición de libros. La palabra, la música, la presentación de libros, es muy atractivo, muy interesante y la verdad que es una gran alegría participar, es una hermosa noche para disfrutar de la palabra y de la buena música. Y me encanta, se puede recorrer, hay un espacio donde se venden libros, de distintas editoriales y ahora estamos escuchando la presentación de un libro y después va a haber música, que me parece, bueno, que siempre que haya espacio donde podemos disfrutar de la cultura del lugar, me parece importante. Y bueno, darse un mimo, un gusto, de hecho ya nos compramos un par de cosas, así que es súper recomendable para todos aquellos que quieran venir, que puedan vivir la experiencia y compartirla más que nada también. Sobre todo es para explayarse la lectura y si querés enriquecerte o si querés profundizar en algo, hay de todo. No, 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 no.